¡Hola! Bienvenidos a la segunda parte del maratón TWICE Si se han olvidado o si se les ha pasado o si YouTube no les ha avisado Ya está subida la maratón parte 1 Donde vimos los videos oficiales de The Feels, What is Love, Dance the Night Away y Feels Special Así que si no lo han visto, se los voy a dejar por ahí para que vayan a verlo Pero si ya lo vieron, entonces ya podemos ver esta segunda parte Donde vamos a estar viendo los videos oficiales de I Can't Stop Me, Fancy, More and More Y una canción extra que fue recomendada por una personita ahí en los comentarios Que es Alcohol Free Entonces no se diga más y empecemos con los videos Primero vamos con I Can't Stop Me Va, esa canción empieza muy fuerte también O sea, no fuerte de... como que estruendoso, sino fuerte de... Como que ya sabes que la canción va a ser buena Tres muy хватbased Tres muy afortunados Ya hacemos muchas sí Regret編 A ver, esta canción va NO A poco Styles ¡Suscríbete! No quería preguntarme esa parte de la coreografía, pero no salió. ¡Oh wow! Tiene los ojos de diferentes colores. ¿Quién es el que está cantando? ¿Quién se lanza a través de un salto así de fondo? No. 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 Ok, entonces es Chaeyoung y Dahmyung son los que rapen en el grupo. O hay más operas, porque hasta ahora he detectado en dos. ¿Quién está cantando esto? Necesito que me diga, por favor, te lo pido. ¿Quién está lanzando esos saltos ahí, esas armonías, todo? Eso es uh-huh también, por favor. Porque no veo a nadie moviendo los labios como para decir, bueno, ella es la que está cantando eso. Porque supongo que son como que... Vocals como que atrás de... O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Obviamente no es como que lo principal que está sonando, sino algo que está detrás, pero igual... Necesito saber. Siento como si nunca hubiera visto este video, o si solamente lo hubiera visto una vez, creo. Entonces también fue nuevo todas esas cosas. Me gustaron varios detalles. Como una parte donde se ven ellas en el medio de algo, y luego por los costados es como que va cambiando ese fondo, pero como un rompecabezas. Me pareció muy chévere. Y sí, por favor, si es que alguien sabe quién está lanzando todas sus saltos, esas armonías, esas ad-libs, todo lo que está pasando detrás de lo principal. Por favor, díganme, porque necesito saber. He escuchado esta canción un montón de veces, es una de mis favoritas. Obviamente todas las que les voy a mostrar en este video y en el video pasado son de mis favoritas de Twice. Pero en realidad nunca me había detenido a entender quién está cantando cada parte. Y ahora sí necesito saberlo, así que por favor, si saben, díganmelo. Vale, ahora vamos con la siguiente que sería Fancy, que también es una canción que pegó un montón. Entonces esta canción es muy buena también, es muy pegajosa, es muy Twice. Y lo que acabo de ver es que desde hace 3 años. Wow. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego otra vez nos bajan todo el bien Pero luego poquito a poquito va creciendo de nuevo O sea, como que van agregando una capa más en su video Aquí por ejemplo Las dos más bien al margen Ya que se leca a mi, no, no Si me volví, si me volví Si me volví, si me volví You are going to be mine again Yeah, un poquito Ya, you got me say more, 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 and more Me, 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 me Queda ni un 반, dan I want a hot, more, 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 and more Esta canción se siente muy veraniega. Probablemente la has sacado en el verano de Corea. Y esta parte, what? La canción se pone en su trastorno. No se pueden ver las que soltara en su trastorno. Después de 7 canciones, me lo confirmo Wow, eso fue muy corto Osea no, porque son 4 minutos Pero ahora lo sentí muy corto Vale, pues ya estamos casi casi por el final del video Ahora solamente nos queda la recomendación Que me hicieron por los comentarios Que era alcohol free No recuerdo si es que he escuchado esta canción antes Creo que no y mucho menos he visto el video Así que esta si es una reacción Casi casi completamente nueva creo Porque no, no recuerdo Aunque si durante el video siento que ya lo he escuchado antes Les voy a decir Suena muy Hawái Oh, que gracioso que han puesto el JYP ahí Eso me hacía raro que JYP no había puesto su susurro por ahí Sus canciones Yo me acordé de si le he escuchado Osea Yo le escuché así de ellas Pero le escuché como un cover que le hizo este Con un tono de striped Me acabo de dar cuenta que no Estoy viendo reglas Lo siento Haaa Dios, eso es muy rico Que?! Quiero decir los nombres que pienso que están... ¿Mina? ¿Puede ser Mina? Pero no, ella ya no. ¿Y yo? ¡Dahil! La canción se siente muy chill, o sea, muy tranquila. Está genial. La canción se siente muy chill, o sea, muy tranquila. Fue una muy buena experiencia, creo, pasar por estas canciones de Twice. Las canciones tienen estilos diferentes Pero siempre tiene ese detalle que se siente que es Twice Siempre que Twice saca algo nuevo También estoy ahí al tanto Porque sé que últimamente están Como que sacan siempre algo mejor que lo otro Así que me mantiene ahí con las buenas expectativas Pero bueno, eso sería todo por la maratón de Twice Ya la terminamos Aunque eso no quiere decir que no vaya a traer más Twice Después en el canal Eso depende de ustedes Denle like si es que les gustó este video Si es que quieren ver más Twice Y no se olviden de suscribirse porque se vienen videos muy muy interesantes Y espero verlos en un próximo video Chao